Vamos a escuchar lo que tenía que decir Eric Hearns en esta entrevista y voy a traducirlo para vosotros Se dice, obviamente tenemos al ganador de Devin Heaney contra Ryan García y en esta entrevista estaba hablando de las posibles peleas de Subiel Matías Por favor, hombre, dame a Teofimo López para Subiel Matías Por favor, por favor, si estás mirando esto, Teofimo López Por favor, pelea con Subiel Matías Me hará sonreír La habéis escuchado aquí a nada menos que a Eric Hearns aquí el promotor que está con Matchroom y él ahora mismo acaba de firmar a Subiel Matías para cinco peleas Esto va a ser cinco peleas las que ha firmado aparentemente y obviamente todos los boxers que están en Matchroom tienen prioridad para enfrentarse con Subiel Matías y creo que le va a ser más fácil conseguir alguna de estas peleas Now, con todo esto dicho Creo que sabe Eddie Hearns que Subiel Matías es un boxador que le va a dar dinero si lo maneja bien y él sabe que Teofimo López tiene miedo de Subiel Matías y no quiere esa pelea Por lo tanto, él quiere hacer una pelea de unificación con Subiel Matías y Teofimo López Hay algunas personas que dicen pues estoy en contra de esta pelea porque Teofimo López no está con Matchroom y me van a decir Jimmy, esa es la razón por la que Subiel Matías no podía pelear contra Barbosa porque Barbosa está con Golden Boy Pero entonces, ¿qué pasa si vamos a decir Richard Hitchens no quiere tomar la pelea contra Subiel Matías que él también está en Matchroom Pues para que Subiel Matías tenga una buena pelea va a tener que negociar con Top Rank que es donde está ahora mismo Teofimo López y esto es parte del negocio del boxeo pero lo más importante es que Teofimo López o su manager que es Dave McWater simplemente acepte firmar el contrato y las dos promotoras pueden empezar a trabajar juntas Eso es lo que hace la diferencia del mundo para pelear Es decisión del boxador al final So, esto sería bueno para el boxeo y bueno para Teofimo López si hiciese una unificación contra Subiel Matías Él tiene un cierto estilo de boxeo y es un boxeo que le gusta meterse dentro Muchos de sus propios fans admiten que Teofimo López es un guerrero que le gusta fajarse en comparación con Germain Ortiz que solo boxeaba para atrás y no estaba boxeando y estaba patinando todo eso que ellos dicen como si fuese algo malo Ok, yo no tengo ningún problema con ese estilo Él ganó para mí la pelea pero aquí tienes un boxeador que se va a fajar con tu boxeador Aquí tienes un boxeador del prototipo que a ti te gusta que tú dices que boxea de verdad So, ¿por qué no hacer esa pelea? Why not do it? ¿Qué para ahora mismo a Teofimo López de unificar contra Subiel Matías? Tendría dos títulos mundiales Y no solo eso Si gana Subiel Matías ¿Right? Ganaría incluso más dinero con una pelea con Devehini porque Devehini se va a volver una superestrella si gana Ryan Garcia y fuera de eso el valor económico de Devehini va a subir mucho más no solo para esta pelea sino también porque es musulmán y va a poder conseguir buenas peleas en Arabia Saudí So, Teofimo López tú económicamente hablando no vas a ganar más que Heini You're not porque Devehini está a punto de ganar a un boxeador que le va a dar más visibilidad que a ti y fuera de eso puede pelear en Arabia Saudí So, tienes todas las de que perder So, pelea con Subiel Matías hace esa pelea y luego después de eso You know, ve e intenta hacer esa pelea con Devehini para un campeonato indisputado y también tienes la opción de Rolando Romero con el Pipu Cruz viendo lo que está ahí también y eso puede ser You know algo muy bueno para el boxeo porque aquí lo que buscamos en GoldenEa es un campeonato indisputado para saber quién es el mejor de la división Sí, todo el mundo piensa que mira, Subiel Matías en Puerto Rico es el mejor pero en Estados Unidos pensamos que Devehini es el mejor En Honduras piensan que Teofimo López es el mejor y probablemente en algún sitio en Cuba o en México pensarán si vence el Pipu Cruz que va a ser el mejor solo hay una manera de saber quién es el mejor y eso es un campeonato indisputado limpiar la división lo que pedimos aquí en GoldenEa somos el único canal que ha enforzado esa regla aquí en el boxeo si no lo tienes todo no tienes nada Teofimo López va a tener que hacer estas peleas y le va a venir bien le va a venir bien vamos a ver qué pasa esperemos que acepte piso por todo el mundo me da un sublike suscríbete al mejor canal de Boxing Spana Inglés y vise a nuestra página web The Nightwolf Wins y vise a la muerte y vise a la muerte